La seguridad ciudadana ha sido un dolor de cabeza en Santo Domingo Norte, sobre todo en los sectores Los Guarícanos y San Felipe de Villa Mella. Por eso los comunitarios no creen en nada de lo que el gobierno promete y presentan su propio pliego de demandas. No es justo que cuando nos dirigimos a la universidad tenemos hasta que dejar los equipos tecnológicos, las lácteas. No es posible, por miedo a que nos atraguen. No queremos marchos, no queremos reuniones de oficina. Queremos que las autoridades declaren a San Felipe en estado de dependencia. Concentrados entre la avenida Charles de Gorf y hermanas Mirabal, los representantes de las organizaciones sociales demandaron la realización y terminación de decenas de obras. Hubieron seis atragos en comercio. Ya no tenemos ánimo de apoder que en ella. O sea, los ciudadanos comunitarios son atragados día por día y tenemos más vigencia, más presencia de la delincuencia que de la policía normal. Aseguran que la gente en San Felipe de Villa Mella tampoco aguanta más la delincuencia, al tiempo de indicar que el destacamento policial de la zona que se está construyendo debe ser modernizado. Este municipio es demasiado grande para cuatro o cinco motoristas que los policianos dan abasto. Aquí le pedimos que se ponga en cámara del 911 en los barrios también, en las grandes esquinas. En tanto, los comerciantes de Santo Domingo Norte no aguantan más atracos y robos, así como los transportistas no soportan más que sus choferes sean víctimas de la delincuencia. Fernando Marte, Noticias Sumundo.